Eres luz que puede tocar este corazón No hay nada que te guste Voy a buscar a Marichuy para echarle aquí Hola ¿Sabes dónde vive Marichuy? Hola Gracias Con permiso Marichuy 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 ¿Qué se le ofrece, señora? Estoy buscando a Marichuy No, pues no está ¿Y Candelaria? Tampoco, ninguna de las dos se encuentra Perdón, ¿sabe usted a qué hora regresan? Pues la verdad no creo que regresen, señora ¿Cómo? Pues es que Marichuy y Candelaria se fueron de viaje de fuera de México Pero no me dijeron si iban a volver ¿A dónde? ¿A dónde se fueron? Pues no sé, señora No me lo dijeron La verdad nadie sabía que se iban a ir A mí me lo contó Candelaria a última hora Y me pidió que no dijera nada hasta que ya no estuviera aquí Dios mío ¿Se siente mal? No, no Estoy bien Este, gracias Usted no puede averiguar a dónde se fueron Pues no tengo manera, señora Alguien Alguien debe saber Es que yo creo que se fueron como a escondidas Porque no le dijeron a nadie Y la verdad no me explico por qué tanto misterio Tengo que encontrar a Marichuy Necesito encontrarla Oiga, perdón el atrevimiento, señora Pero, ¿usted quién es? Mi nombre es Cecilia Velarde La esposa del juez, Patricio Velarde Yo soy... Sí, ya sé La señora de la casa donde vivía Marichuy Y donde la trataron a la pobre con la punta del pie No sabe usted la arrepentida que estoy Y ahora mucho más Y por eso, por eso debo encontrar a Marichuy Por favor, por favor, ayúdame Estoy sufriendo lo que no se imagina ¿Usted? ¿Por Marichuy? Pues eso sí que es extraño Es que Marichuy Es mi hija Usted No sales No salto No salto No salto